El sol brillará mañana, puedes apostar a que mañana Sale el sol, si tú tienes fe, mañana hallarás a todos tus problemas, solución Cuando un día amanece negro y triste, la cabeza levanto y digo así Hoy, el sol brillará mañana, solo falta un día hasta mañana, nada más Mañana, mañana, ven pronto, mañana, no puedo esperarte más Mañana, mañana, te quiero, mañana, no puedo esperarte más Mañana, mañana, no puedo esperarte más Mañana, mañana, no puedo esperarte más